Y yo no sé, y yo no sé Qué pasó con esa dama, yo no lo sé Y yo no sé, y yo no sé Qué pasó con esa dama, yo no lo sé Ey, y yo no sé lo que me pasó con esa dama Dama, ey Capaz se enojó porque yo no la miraba Ay, ay, ey Se aprovechó, se me acercó Tomó mi vaso y algo raro le mandó Y no sé qué más, ey Fue qué pasó, solo se quedó al lado mío Maldita descarada Eres una bruja que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Maldita descarada Eres una bruja que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Ey, esa maldita chica demasiado abusó Quiso tenerme pero no aceptaba, no Pero mala mía, fui muy descuidado ¿Qué le voy a hacer? Tengo un flotán, cabrón Y ahora me levanto acá que no es mi cama Y no sé si quedarme o tirarme a la ventana Porque si estaba consciente Bueno me quedaba pero me daña la mente que no me acuerde de ni Y ya fue, no analizo más nada Eso fue malo por más que esté buena Eso no se hace, te lo voy a aclarar La próxima avisa y no hay problema Maldita descarada Eres una bruja que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Maldita descarada Eres una bruja que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Pero qué voy a exigirle Es medio maniática y normal que se encapriche Ni siquiera un tipo no para hasta conseguirle Pero si la encuentro es obvio que voy a decirle Que eso no se hace, que porque esté buena esa chica no está perdonada Que es una maldita por tener pecados y nunca decir la verdad Que si necesita quitar la ganita Que llame un ratito, esto es enseguida Miramos el dónde y el cuándo y así matamos la ganada Maldita descarada Eres una bruja que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Maldita descarada Eres una bruja que abusa de su magia Maldita descarada No sé qué decirte, no me acuerdo de nada O.D. on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Lias, los mayores Ey, the crystal man The only drums Y una con flow Oh, 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 yeah I have Gracias.